Cepitá, hola, hoy vamos a contar un poco, de la historia de Cepitá, corazón del cañón del Chicamocha, así que empecemos. Cepitá, es un municipio colombiano del departamento de Santander, ubicado en la provincia de García Rovira. Fue fundado el 18 de noviembre de 1750 y un por Antonio Ortiz, Juan Manosalva y el cura José Pajes, con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Cepitá. Durante la época colonial, este municipio era conocido por su producción agrícola, especialmente de café y cacao. Hoy en día, la agricultura sigue siendo una parte importante de la economía local, junto con el turismo. Cepitá, es un encantador municipio ubicado en el departamento de Santander, en Colombia. Esta pintoresca localidad, está rodeada de hermosos paisajes, montañas, y ríos que hacen de ella un destino turístico perfecto para aquellos que buscan paz y tranquilidad. Para más vídeos, sigan o en la página de Facebook, amantes de Cepitá, corazón del Chica Mocha. A continuación, fotos de nuestro bello municipio. Chica Mocha. 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 Música 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 Música